Quiero estudiar para que cante mi voz más bonito, piano, y también me gusta aprender a bailar. Protaventó la infancia de estrella interpretada por Melissa Paredes, y hoy es un personaje popular. Y hoy es el día de recibir el obvio por su gran trabajo, por parte de sus amigos del colegio y gente que se cruce en la calle. Pero, ¿cómo actúas? Chocala, 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 chocala. Ella es la menor de tres hermanos. Su madre Lourdes, quien también es cantante, cuenta que ha sorprendido a toda su familia con su facilidad para actuar. Ese es tu ojito, lindos hechiceros. Mira, se parecen los hechiceros. Sí, feliz, te voy a mover los ojitos hechiceros. Quiero mandarle un beso. Un beso grandote. ¿Cuál se tuvo que quedar? Es una preciosa. Es una de mucho talento. No, te voy a dar un like en el Instagram. Ah, sí. No, 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 no.